Apple prepara el desembarco del nuevo iPhone 8 y los de Cupertino incluirán novedades en el modelo. Una de ellas podría ser la sustitución del sensor de huella por un escáner facial y el análisis del iris. Así lo aseguran varios expertos, que creen que el iPhone 8 revolucionará el mercado con esta innovación. De esta manera iPhone acabaría con el lector de huella digitales, un método que puso en marcha hace cuatro años con la salida al mercado del iPhone 5S. El iPhone 8 es con toda seguridad el smartphone más esperado del panorama actual. Lo único que se conoce hasta el momento son rumores sin confirmación oficial, pero que es posible que se acerquen bastante al resultado final. Además, es muy probable que el teléfono de Apple cuente con carga inalámbrica, una característica que ya hemos visto en algunos terminales como el Samsung Galaxy S8. Aunque para conocer todos los detalles del iPhone 8 tendremos que esperar a una confirmación 100% oficial que llegará cuando Apple anuncie su Keynote.